¿Cómo andan muchachos? Hoy les traigo el P6 Retribution Patch America, muchachos, un parche que salió hace muy poquitos días, así que también al final les voy a enseñar a cómo se instala el juego, porque siempre me piden cómo se instala y se los voy a mostrar, así que nada muchachos, ahora mismo ustedes van a estar viendo un poquito del gameplay del juego, mientras yo les voy a ir comentando así rápidamente qué es lo que trae más o menos este parche. Bueno, trae Copa Sudamericana, Copa Libertadores, trae todos los equipos que participan en esas competencias, trae la Liga Uruguaya completa, trae la Liga Chilena completa, la Liga Argentina completa y el Brasileirao completo muchachos, eso sería resumidamente lo que trae el parche. No trae selecciones, eso quiero aclarar, así que nada muchachos, trae un menú actualizado, que eso vamos a ir viéndolo ahora, tiene muchísimos tatuajes en los jugadores, caras nuevas, así que nada muchachos, eso vamos a ir viéndolo poco a poco ahora, así que nada muchachos, si quieren ver la instalación va a estar al final del video, así que nada loco, vamos a ir viendo cómo es el parche. Bueno muchachos, vamos a empezar viendo cómo es el menú del parche, como pueden ver está muy cambiado lo que es generalmente en todos los parches y la verdad que esto me gusta muchísimo cómo es el menú muchachos, lo dije el otro día en un directo que hicimos de este parche y la verdad me vuelve loco. Bueno como pueden ver el menú aparece solamente la sección, por ejemplo acá aparece la sección de amistoso y todo lo otro no aparece, por ejemplo bajamos a Liga Master y aparece solo el título de Liga Master, eso está muy bueno acompañado de la imagen de un jugador, en ese caso está un jugador de Peñarol, en Liga está Langoni, en Copa está de Arrascaeta si no me equivoco y así muchachos con muchos más jugadores en cada modo de juego, en cada opción, en lo que sea muchachos. Así que nada muchachos, el menú la verdad que es un 10, me encanta muchísimo, de los mejores menú del P6 sin exagerar loco, así que nada ahora vamos a ir al modo editar y vamos a ir viendo un poquito las caras de los jugadores y ver exactamente qué equipos trae. Bueno muchachos ya estuve comentando el tema de las ligas pero vamos a verlo bien, acá está el Brasileirado completo muchachos como pueden ver con todos los equipos, acá está la Liga Argentina con casi todos los equipos que los otros equipos que no están, están por ejemplo acá que está Tigre, está Barracas y los otros equipos como Arsenal, Sarmiento, están también por ahí metidos, están acá por ejemplo como pueden ver Belgrano, Instituto, están todos los equipos, eso no se hagan problema. Campeonato Uruguayo que está con sus 16 equipos correspondientes, están absolutamente todos, están muy buenos para jugar una Liga Uruguaya la verdad y el Campeonato Chileno muchachos, ahí como pueden ver. Otra cosa que me olvidé de comentar es que los marcadores están absolutamente todos loco y bueno después acá están equipos de Conmebol que son de Sudamericana y de Libertadores, algunos de CONCACAF pero bueno esos están como para rellenar por así decirlo y estos equipos de CONCACAF no tienen kits así que en un update los van a arreglar. Y bueno acá tenemos equipos de Sudamericana, la mayoría como pueden ver portuguesa, que se yo, muchísimos equipos de Copa Sudamericana muchachos como pueden ver. Y bueno muchachos voy a ir mostrando por ahí un par de caras de algunos jugadores, no se asusten si no les aparece la camiseta en el modo de evitar, es normal que en este modo no les aparezcan las camisetas, después en el partido quédense tranquilos que le van a aparecer. Pero bueno vamos a ver en River por ejemplo a los nuevos jugadores que están absolutamente todos, por ejemplo Franco Alfonso, jugador juvenil, Salomón Rondón con una cara que está muy bien hecha. Y bueno por el lado de Boca tenemos por ejemplo a Merentier, el nuevo jugador de Boca también, a Ceballos, muy buena cara, la de Langoni que siempre la piden, ahí está muy bien hecha. Pallero, bueno los jugadores de Boca están absolutamente todos, igual que los de River, igual que los de todos los equipos, prácticamente todos tienen cara. Agustín Sández, muy buena cara esta también. Y donde está, Bruno Valdés acá también, nuevo jugador de Boca. En Racing por ejemplo muchachos también está Paolo Guerrero que está bastante bien hecha, la face muy realita en HD también. Por ejemplo vamos a Talleres, por ahí está Michael Santos, Bustos, muy buenas caras la verdad. Pereira, bueno muchísimas caras, la de Alan Franco también está bastante bien hecha. En Tigre muchachos la face de Matteo Retey, el jugador de la selección italiana que está muy muy piola, muy buena. Y mi querido Patronato muchachos que también tienen varias caras importantes, por ejemplo Ignacio Russo, Lautaro Comas, Nico Domingo el jugador ex River que está bastante bien hecho también. Y por ejemplo los equipos ascendidos, por ejemplo Instituto tenemos a Boci, tenemos a Watson, muchísimos jugadores, Lodico, Graciani, una locura la verdad. También vamos a ver en Sarmiento por ejemplo para que vean que no son los equipos grandes, tienen face, Licha, López, muchachos que bien que está en muy buena resolución. Vamos a ver un poquito fútbol uruguayo, vamos a ir a Peñarol muchachos, ahí está Rodríguez, Cristóforo, muy buenas caras. Sí, Abel Hernández también muy muy buena y Areso y Diego Rolán vamos a ver nacional muchachos, ya que vemos Peñarol lo vamos a ver nacional. Tenemos a Treza, muy buena esta face, Zavala, el Puma Gigliotti muchachos, la verdad que las caras muchachos están muy muy bien y es una locura la verdad el parche. Vamos a ver un poquito de Brasileirao y ahí tenemos a Gremio muchachos, está bugueado el escudo arriba pero no pasa nada. Tenemos también, ¿quién más está en Gremio? Bueno Silva, Lucas Silva, vamos a ver otro equipo brasilero por ejemplo a Flamengo que está Everton Ribeiro, otro uruguayo como de Arrascaeta, Thiago Maia, Bruno Enrique, Pedro, creo que jugó el Mundial Pedro si no me equivoco, Mariño y Gabigol muchachos. En Atlético Mineiro está Hulk también con un peinado que creo que es nuevo y Cristian Pavón muchachos, muy buena la cara de Kichan. Bien, vamos a ir al Fluminense que tiene un equipazo la verdad del goleador argentino Germán Cano, también está Ganso muchachos, la verdad que Ganso no sabía que estaba en el Fluminense. Felipe Melo también, muy buena face la de Felipe Melo y está Marcelo muchachos, que a ver si lo encontramos a Marcelo, 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 acá está Marcelo muchachos, muy buena la face de Marcelo también. En el fútbol chileno por ejemplo en Colo Colo muchachos tenemos a Venegas también, un jugador que juega en Independiente si no me equivoco. Y bueno después ya buscando en otros equipos por ejemplo Libertadores o Dominicana, en Olimpia tenemos a Derlis González que tiene una cara muy muy bien hecha. ¿Quién más está acá? Tenemos a Ortiz, podría ser una buena cara también. Por ejemplo en Junior de Barranquillas muchachos está Juanfer Quintero, muy buena face también. No le presten atención al escudo de arriba porque la verdad que eso no tiene nada que ver después, eso se arregle solamente en el modo editar muchachos, tranquilo con eso. Y bueno después acá tenemos muchísimos equipos, por ejemplo más que nada de Sudamericana como Wilsterman, Pari, Blooming, muchísimos muchísimos equipos. Os voy a entrar por ejemplo a uno rando, vamos a entrar qué sé yo, a hermanos Colmanares a ver que si tienen alguna face, por ejemplo ahí Arenas tiene face. Ah no, no tiene face, por ejemplo este sí, Saavedra tiene face muchachos como pueden ver. Pero bueno muchísimos equipos que están muy buenos para jugarse una Copa Sudamericana, Liga Master, lo que quieran. Y bueno muchachos voy a mostrar un poquito ahora el tema de las camisetas, vamos a ver por ejemplo River Boca como siempre que es importante ver las camisetas para que vean que estén actualizadas. Y bueno el tema de los estadios, todos los equipos tienen sus respectivos estadios, eso no se hagan problema, ustedes seleccionando dos veces el botón con el que patean al arco puede ser en el joystick cuadrado o en mi caso que estoy jugando con teclado dos veces pulso la letra A y se asigna manualmente el estadio del equipo local. Y después yendo al tema de las pelotas muchachos están, está la de Libertadores, Sudamericana y de cada liga, está la del Brasileirao, está la de Argentina, está cualquiera. Muchachos la del torneo uruguayo por ejemplo, están prácticamente todas las pelotas. Vamos a ver por ejemplo algunos kits medios random, vamos a ver por ejemplo la luz y el de Inter que es lo que más me gusta. Ver así equipos random con kits es una locura muchachos. Vamos a ver por ejemplo Cumbaya contra el Nacional, ahí pueden ver que todos tienen kits muchachos, eso no se tiene que hacer problema porque todos, todos tienen kits. En Chile por ejemplo está la de Colo Colo y Universidad de Chile, ahí pueden ver ambas camisetas que están muy bien hechas. También están los estadios como pueden ver, por ejemplo ahí tenemos Barcelona y Ecuador y Cerro Porteño para que vean las camisetas que están muy muy piolas también. Ahí podemos ver el estadio de Barcelona y Ecuador, vamos a ver por ejemplo un Emelec contra Liga de Quito para que puedan ver ahí también los kits. Las camisetas están muy muy bien muchachos, así que nada, voy a mostrarles un poquito más de gameplay para que podamos ver y también les quiero mostrar los marcadores específicamente. Bueno muchachos acá tengo el marcador de la Copa Sudamericana como pueden ver, estamos jugando en el estadio de Emelec, la verdad que se ve muy muy bien el juego. Por si se preguntan tengo NB Series muchachos cualquier cosa, ahí pueden ver que están desactivados y ahí están activados por si se preguntaban. Pero bueno ahí están los marcadores que son una locura. Y así se ven los marcadores del partido por así decirlo con los minutos y todo, antes eran los marcadores de presentación por así decirlo. Y bueno la verdad que el juego va muy fluido. Bueno muchachos vamos a probar ahora los marcadores de la Liga Uruguaya, un Peñarol contra Nacional. Muchachos me elegí de Nacional porque fue el primero que me tocó, no me empiecen a romper las pelotas porque no soy hincha de ninguno así que nada loco. Así se ve el estadio Nacional y ahí están los marcadores muchachos, se ven bastante bastante piola. Vamos a saltar esta escena y vamos a ver ahora sí cómo se ven los marcadores dentro del partido y así se pueden ver muchachos muy muy piola la verdad. No sé por qué aparecen esas iniciales ahí, tendré que preguntarle al creador. No sé si será un error o aparecerá sí siempre o será un error niño capaz, no sé. Pero bueno la verdad que quitando eso muchachos se ve bastante bastante piola el marcador. Quitando ese pequeño error que la verdad no sabría decirle de qué es. Pero bueno muchachos está muy muy piola y gráficamente, bueno les repito que tiene un NB Series pero se ve muy piola el parche muchachos. Y bueno muchachos, cómo no mostrarles los marcadores de la Liga Argentina, un Atlético Tucumán platense como para que no haya tanto debate. No creo que un hincha de platense me barrede por jugar con alguien con Atlético Tucumán, pero bueno nunca se sabe. Bueno muchachos, así se ve la verdad los marcadores de la Liga Argentina, también el tema de los estadios, de los trapos, de las banderas se ven muy muy piola. Así que nada muchachos, resumidamente esto es el parche P6 Retribution America. Hice un directo mostrándolo más a fondo, pero bueno dura 3 horas ese directo. Se los voy a dejar en la descripción si quieren ir a verlo porque la verdad que se metió bastante gente y les gustó muchísimo. Así que nada muchachos, ahora a continuación les voy a dejar un pequeño tutorial de instalación que la verdad es una pelotudez instalarlo. Así que nada muchachos, dejen su sub, vayan a seguirme que la verdad me ayudan una banda. También les dejo mi Twitch en la descripción. Y como no, vayan a la página de Retribution Patch a agradecerles por este laburo tremendo. Así que nada muchachos, gracias por haber visto hasta acá. Espero que les haya gustado el video y que les sirva el tutorial. Muchachos que siempre me rompan las pelotas que hago un tutorial. Esta vez les hice un tutorial muchachos, así que nada loco. Cuídense, les mando un saludo y espero que les sirva loco. Bueno muchachos, ustedes se van a bajar estos dos archivos que los comenté antes. Van al que hice PES Retribution America 2023 y lo van a extraer. Bueno demora un poquito, pero bueno una vez que lo extraen, ahora les comento que es lo que tienen que hacer. Bueno muchachos, una vez que lo extraen, les va a dejar la carpeta del P6 y a ese instalador lo ejecutan con administrador. Ahí se pone la pantalla negra porque el grabador justamente no lo soporta, pero bueno algo pasa. Así que nada, una vez que hacen eso ya tendrían el juego instalado. Después van a la otra carpeta que es el Option File. Básicamente lo extraen, les va a dejar esa carpeta, la van a cortar o copiarlo como ustedes quieran. Van a Documentos Konami muchachos y ahí la pegan. Y con eso ya tendrían instalado el parche básicamente.